La inspección de policía en San Gil realizó la entrega y destrucción de armas cortopunzantes incautadas en los últimos tres meses. Estas armas han sido decomisadas por la policía en cada uno de los procedimientos de violencia intrafamiliar, riñas, amenazas, entre otros hechos, que en muchos casos han terminado con lesiones o consecuencias negativas por culpa de la intolerancia. Tres meses, tres meses incautándose. La quema anterior se hizo más o menos hace cuatro meses. Esto es una labor que hace la Policía Nacional, una labor que hace en la zona céntrica, zona de mercado, en todas las zonas con mayor índice de conflicto. Igual se puede decir que en estos últimos meses se ha disparado el índice de problemas intrafamiliares, conflictos personales y no son capaces de superarlos en el diálogo, tanto que llegan a distancias de la inspección de policía, amenazas, agresiones y se ha disparado, últimamente se ha disparado ese índice. En total fueron 300 armas blancas, cuatro armas artesanales y también la destrucción de cidís incautados por piratería y violencia a la ley de derechos de autor. Pero específicamente en evitar que mediante el uso o el mal uso que se le puede dar a un arma cortopunzante como las que estamos viendo, pues se nos pueden generar situaciones lamentables, hechos graves como los que ya se nos han presentado, particularmente en este caso, tres casos de homicidio y algunas otras lesiones mediante, como lo reitero, ese mal uso de las armas cortopunzantes. Algunas personas se disgustan en el momento que se les hace la incautación de las navajas, de los cuchillos, argumento en algunos casos que son herramientas de trabajo, pero infortunadamente en un momento de intolerancia, en un momento de rabia, en un momento de consumo de licor de forma irresponsable, pues es el instrumento, el medio por el medio del cual se nos están presentando, todos se nos presentaron estos hechos. La intención de esto y de mostrarle a la comunidad es que estamos trabajando arduamente en la prevención de estos casos, en evitar que situaciones como las ya referidas se nos vuelvan a presentar. Finalmente las armas fueron destruidas para evitar que sigan causando daño. La inspección de policía invitó a acudir a los servicios que ofrece la institución utilizando los mecanismos de solución de conflictos antes de que sea demasiado tarde. Al igual el inspector invitó a entregar las armas cortopunzantes que aún tiene la comunidad. El protocolo a seguir se puede hacer por medio del comando de policía o se puede hacer por medio de la inspección municipal de policía, que también pueden llegar allá y se les hace un documento donde él personalmente entrega su arma y yo le invito al desarme, al peligro que genera esta arma blanca, en el cual lo que vemos ahorita es que son armas totalmente oxidadas, armas sinceramente peligrosas, miren las machetas, esas armas pequeñas. Entonces pueden generar mucho, una agresión muy fuerte en alguna persona, una herida, se le puede infectar la herida debido al mal uso de ella. Gracias. 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 Gracias.